Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito, te presentamos Vida y Salud. Hoy en Vida y Salud presentamos... Libros, libros y más libros. Esto es Vida y Salud, amigos y amigas, y queremos saludarles, queremos agradecerles que están en la sintonía de Unión Radio, La Voz de la Esperanza, también Orión Estéreo, la emisora que presenta Jesús. Somos el sistema de comunicación adventista en Guatemala. Y este es un programa que se está desarrollando, quiero contarles, como parte de la programación que se proyecta fuera de Guatemala y fuera de nuestras fronteras a través de Hub Channel, Hub Radio Interamérica, que es parte del competido de emisoras a las cuales pertenecemos, y asimismo Radio Mundial Adventista. Y hoy es un día de libros, libros y más libros, y me encuentro muy feliz de tener nuevamente con nosotros a Melina Ramos de De León y también al Pastor Ignacio Nova. Ellos representan IATPA Guatemala. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy emocionados porque ya este mes es el mes de marzo y estamos conmemorando a esas mujeres bellas del Señor. Así es que todo este mes de marzo, IATPA en ofertas para mujeres. Así es que comuníquese al 42, 16, 45, 48 por esas ofertas. ¿Verdad que estamos contentos de estar hoy, Pastor Noah? Es un gran honor y un privilegio tener hoy este programa especial con un invitado de lujo que tenemos para este día. Y yo quiero pedirle a Melina que nos haga un poquito de su biografía del doctor Julián Melgoza, autor de varios libros y revistas de las que IATPA publica. Así que Melina, háblenos acerca del doctor Julián Melgoza. Antes de hablar del doctor Julián Melgoza, me gustaría que nuestros amigos que nos están escuchando por la radio y nos están viendo por Facebook, sepan primeramente de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy es un tema que a todos nos atañe, porque ninguno de nosotros estamos libres de sufrir alguna adicción. Y máxime, cuando a veces no tenemos mucha información de algunas adicciones, como es adicción a la comida, a los fármacos, al trabajo, al sexo, a la pornografía, al dinero y a las compras. Así es que, querido amigo, si tú quieres tener las mejores estrategias para poder no solamente superar esto, sino también prevenirlo, tienes que estar atento hoy, porque hoy estaremos hablando del libro Soy cristiano y tengo una adicción. Y precisamente esas son las frases que hoy vamos a estar hablando. Y tenemos a un invitado especial, al doctor Julián Melgoza. Déjenme contarles un poco de él. Él es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Andrius, en Estados Unidos. Él ha sido profesor universitario, pero oiga, ¿de dónde? Ha sido profesor universitario de Reino Unido, Estados Unidos y Filipinas. Y a él le ha gustado mucho trabajar con niños y adolescentes. Actualmente, él trabaja en el Departamento de Educación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Doctor Julián Melgoza, bienvenido a su programa Libros, libros y más libros. Mis mejores deseos, envío cariños y mensajes de apoyo a la Radio Adventista en Guatemala. Muchísimas gracias. Y esto fue la cápsula de IADPA que presentaron nuestros amigos de IADPA Guatemala, doctor Melgoza. Y es importante que demos un paso a hablar un tema tan fundamental en la vida de cada persona. Hablar de soy cristiano y tengo una adicción. Esto es que parece un tantito increíble, doctor, pero ¿puede un cristiano caer en una adicción? Y damos paso de lleno y de una vez a esta entrevista para hablar de un tema tan importante. ¿Puede un cristiano caer en una adicción, doctor? Por supuesto que un cristiano puede caer en la adicción. Cualquier persona puede caer en alguna adicción. Porque las adicciones casi siempre pensamos en materia química. Soy adicto a la nicotina, a la cocaína, al cannabis. Pero no hablamos de que podemos ser adictos a ciertas conductas, a ciertos hábitos. Las compras, todo el mundo tiene que comprar. Por tanto, necesitamos un equilibrio. Cuando caemos en una situación en la que no podemos controlar lo que compramos ni cómo lo compramos, cuando queremos usar la computadora de una manera equilibrada y no podemos dejar de usarla porque nos gobierna ella a nosotros, o el dinero, o la comida. Son cosas esenciales y fundamentales. Todos las tenemos que utilizar. Sin embargo, tienen un peligro. Y ese es el peligro de caer adicto a esas conductas. Por eso, efectivamente, sí, el cristiano puede caer adicto de ciertas adicciones. Tal vez no adicto al alcohol porque los cristianos evitan, ¿verdad? Se abstienen del alcohol. Tal vez no adictos a la nicotina porque los cristianos, o muchos cristianos, no utilizan, no hacen uso del tabaco. Pero hay otras actividades que sí son necesarias y que corren el peligro de ser adictivas. Doctor, a todo esto vale la pena mencionar que estamos cruzando la línea de los excesos cuando caemos en una adicción. Pero, ¿cómo las adicciones se clasifican en químicas, no químicas? ¿Nos puede explicar qué abarcan estas clasificaciones, por favor? Sí, hay adicciones que tienen un componente químico y hay adicciones que no tienen ese componente químico. Un ejemplo de las primeras es el alcohol, por ejemplo. El alcohol es una sustancia que crea adicción. Es decir, interviene directamente sobre centros cerebrales que hacen que la persona, no todo el mundo, pero ciertas personas que prueben el alcohol requieran más y más y más y lleguen a perder el control porque el alcohol está presente en la sangre. Luego hay otras adicciones que están basadas en el hábito, en la repetición. Resulta que, debido a la costumbre de repetir un acto, hay ciertas conexiones neuronales que se reafirman, se refuerzan y tienen un poder de crear adicción. Ejemplos que se han mencionado, adicción a los juegos, a los juegos online. Hay muchos jóvenes que son adictos a los juegos de internet o adicción a las compras. Personas que no pueden reprimir el deseo de utilizar una tarjeta de crédito para hacer compras en internet o ir a unas tiendas y hacer compras de cosas que no necesitan, pero que se sienten impelidos a hacer ese tipo de actividad. Por último, he de decir que en las adicciones no hay adicciones que son puramente químicas y adicciones que son puramente no químicas, puesto que todas tienen un componente de ambos. La persona que fuma tiene adicción a la nicotina, pero la repetición, el hábito, la costumbre tienen también mucho peso, es decir, tiene un componente psicológico muy fuerte. Y las personas que no utilizan esas sustancias, sino que están basadas en el hábito. Una persona que esté acostumbrada al uso de la pornografía, por ejemplo, no hay química, pero sí crea química dentro de sí, porque ese pensamiento sexual, esa obsesión, hace que su propio organismo genere adrenalina, genere oxitocina y otras sustancias que son hormonas o neurotransmisores que también contribuyen a que se reafirme y se refuerce esa adicción. Por tanto, todas las adicciones tienen algún componente químico y algún componente no químico, aunque fundamentalmente se clasifican adicciones químicas, las que dependen de alguna sustancia, y no químicas, las que realmente en general no dependen de una sustancia externa, por lo menos. Y qué interesante información que nos permite tener un amplio concepto sobre cómo funcionan las adicciones en nosotros. ¿Cómo se dan los primeros pasos en las adicciones? Porque hay un punto de partida lastimosamente, doctor Mergoza. Efectivamente, todo tiene un principio. Hay gente que dice, yo puedo beber un poquito de licor y no pasa nada, porque la cantidad que bebo no va a hacer daño a nadie. Y en principio tiene razón, pero también le falta razón, y es que uno no sabe el poder que esa sustancia o ese hábito o esa conducta va a tener en su vida en los días, semanas y meses posteriores. ¿Cómo se dan esos primeros pasos? Casi siempre de una forma inocente. Por curiosidad, voy a empezar a hacer este juego en internet. Me han dicho que es tan fuerte que es adictivo, pero yo creo que eso a mí no me va a afectar. Voy a probarlo. O la disponibilidad. Antiguamente, una persona para conseguir imágenes pornográficas tenía que irse a una tienda lejana, avergonzarse en frente de alguien para poder comprar un artículo. Hoy en día, la pornografía está disponible en internet y además está disponible de una manera muy discreta. Entonces, estos factores hacen que uno de los primeros pasos y después de haber dado los primeros pasos, tenemos que recordar que el enemigo, Satanás, está atacando en los puntos débiles de nuestro carácter, como dice Elena White, que Satanás ataca los puntos débiles de nuestro carácter y los que son débiles en la comida, pues Satanás va a atentarles con la comida, los que son débiles en la sexualidad, Satanás va a atentarles en la sexualidad, etcétera, etcétera. Pero si uno no da el primer paso, no puede uno caer en una dependencia o en una adicción. La persona que jamás ha fumado cigarrillos no puede caer en la adicción a los cigarrillos, puede caer en otro tipo de adicción y de ese tipo es de los que estamos hablando hoy. Pero siempre hay que dar esos primeros pasos. Y pareciera, doctor, que estamos exponiendo ciertas debilidades que experimentamos como seres humanos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de caer en una adicción? Curiosamente, las consecuencias son similares en cualquier adicción que sea, sea química o sea no química, sea a raíz de distancia, por internet o directa. Las consecuencias tienen una serie de componentes. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, la tolerancia. Cuando uno utiliza una sustancia o en nuestro caso una conducta, la repite y la repite otra vez, desarrolla tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ha realizado ese acto, la satisfacción que recibe es un poquito menor y tiene que aumentar la dosis. Vamos a llamarla dosis, la cantidad de tiempo o la dureza de esa adicción para poder alcanzar el nivel anterior de satisfacción. Eso se llama tolerancia. Y ocurre en todo tipo de adicción. Cuando una persona lo ha repetido ya muchas veces, pierde esa fuerza y necesita más nivel o más dosis. Otra característica es la abstinencia o síndrome de abstinencia. Eso significa que cuando no tengo esa adicción, por ejemplo, una persona que esté adicta al azúcar, al chocolate, no tiene chocolate, se siente muy, muy nervioso cuando está retenido por alguna razón y no puede acceder al chocolate. Eso se llama síndrome de abstinencia, que consiste en estar muy nervioso, a veces en enojarse con las personas que tienen alrededor porque no le ha llegado esa dosis de esa sustancia o de esa conducta que necesita llegar a hacer. Las compras, por ejemplo. Yo estaba intentando ir a internet a comprarme unos artículos, pero resulta que me llama mi primo por teléfono y me enreda con una conversación. Yo me enojo, me pongo nervioso porque no me deja ir no a tomar nada, sino a conectarme a internet para hacer las compras. Y hay otras, por ejemplo, la pérdida del dominio propio, no quiere controlarse, pero no puede, o el tiempo y la energía que utiliza cuando uno es adicto. Por ejemplo, una persona que se adicta a ciertos programas televisivos que no sean malos moralmente. Por ejemplo, una telenovela puede ser inocua, pero cuando una persona se hace adicto a la telenovela resulta que está empleando un uso excesivo de recursos, es decir, de tiempo. También puede ser de dinero, si es que tiene que gastar dinero, pero un uso excesivo de tiempo en ver esas telenovelas. Y luego otras consecuencias son las mentiras y los engaños. Cuando alguien de la familia se acerca y dice oye, ¿qué es lo que estás haciendo? O no, nada, estaba hablando con un amigo para ocultar que estaba visionando pornografía o para evitar que estaba haciendo compras en internet y resulta que tengo una adicción a ese tipo de cosas. Entonces, esos son algunos de esos elementos que además, como digo, son comunes a toda adicción. Y con esto que usted nos dice, tengo que decir, doctor Melgoza, que pareciera que todo aquello que en nuestros hábitos, en nuestra rutina, van excediéndose en el tiempo que le dedicamos, se puede convertir en una adicción. El peligro está en una línea delgada. Ahora, usted mencionó varios puntos sobre ellos, la tolerancia, la intensidad, entre otros elementos que hacen que una adicción se llegue a otro nivel. Pero, ¿por qué es tan difícil abandonar una adicción? Es difícil porque, en principio, las adicciones, las costumbres, van pegadas a la naturaleza humana. Desde tiempos ancestrales, las personas han sido adictas a algo. La palabra adicto viene del latín, de una figura, de un personaje que era, o de una característica que lo llamaban los romanos adictus. Y en el derecho romano aparece la figura del adictus. El adictus era una persona que tenía deudas y no tenía capacidad o dominio propio para pagar las deudas, para devolver el dinero que le habían prestado. Entonces, este adictus aparece en el derecho romano como una persona que debe hacer efectiva su deuda y si no, su nombre irá al mercado público, se hará una declaración de que esta persona es un adictus y el deudor, bueno, la persona a quien le debía dinero este adictus tiene derecho a adoptarlo como esclavo o a venderlo como esclavo porque no podía pagar su deuda. De ahí viene la palabra adicto. Adicto es la persona que no tiene control y por eso es difícil de dejar cuando una persona ha entrado en ese tipo de actividad que es como un ciclo, es como un molinillo del que es difícil salir y la explicación o una explicación importante es la explicación neurológica. Cuando nosotros experimentamos placer hay un neurotransmisor que a la vez es una hormona que se llama dopamina en la hormona del placer que segrega nuestro propio cerebro en una zona que se llama núcleo accumbens y esa secreción de dopamina produce un bienestar tan grande que va además ligado a la memoria placentera que va a recordarnos cuando tengamos algún contexto alguna señal alguna pista que nos señale esa conducta para que nos sintamos forzados a hacer esa conducta puesto que está esa experiencia de placer que tuvimos hace dos días o dos semanas está conservada de una manera muy vívida para que tengamos motivación muy alta para repetirla entonces tendemos a repetir esa conducta sea la que sea de la adicción que sea y esa es una de las razones por las cuales es difícil dejar las adicciones porque está asociado a un proceso neurológico del que desafortunadamente tenemos poco control pero que efectivamente hay maneras de salir de estas adicciones doctor Melugosa la gente creerá que lo que vamos a mencionar a continuación no puede convertirse en una adicción pero esto ya está comprobado que es la adicción a la comida y cuáles son esas señales más alarmantes sobre la adicción a la comida efectivamente la adicción a la comida es una de las adicciones más comunes hoy en día hay todo hay todo un elenco de problemas de comida en la psiquiatría son trastornos de alimentación algunos muy graves como la bulimia o la anorexia este tipo de problemas viene porque entramos en un desequilibrio en nuestra relación con la comida uno de los problemas de esos desequilibrios es la obsesión la preocupación excesiva por el placer de ingerir alimentos la comida puede usarse de una manera adecuada como elemento de nutrición para nuestras necesidades orgánicas pero también puede utilizarse como alivio del malestar la persona que se siente un poco aburrida o que se siente triste se siente desanimada se siente decepcionada o frustrada y acude al frigorífico para comer algo rápidamente con rapidez y algo de elevado número calórico grasa azúcar cosas muy saladas o cosas de mucha especie ¿verdad? ese tipo de uso de la comida no es adecuado la comida es un placer en sí misma pero no debe ser una medicina no debe ser una medicina para calmar mi estado de ánimo y ahí es cuando muchas personas no vamos a decir la mayoría de las personas pero muchas personas caen en estos trastornos de la alimentación y concretamente en la adicción a la comida adicción a la comida es doble porque es una adicción química y es una adicción conductual la comida se utiliza para entrar en un círculo vicioso en donde cierto tipo de comida generalmente alimento hipercalórico yo quiero comer más y lo suelo hacer rápidamente y en solitario esas son algunas de las características de la de la adicción a la a la comida ¿verdad? y ocurre que en general la comida la persona que está adicta a la comida no puede parar la ingesta se come una pastilla de chocolate pero tiene que comerse otra y otra y otra hasta que se siente enfermo por el exceso también ocurre que no solo come cantidad excesiva sino también come cuando no tiene hambre cuando no tiene necesidad además después de haber hecho ese tipo de comida experimenta vergüenza experimenta culpa come a escondidas miente guarda la comida preferida o los dulces o los salados cualquiera que sea su preferencia en algún lugar escondido y además intenta cambiar la conducta pero no lo consigue esas son las las características de la adicción a la comida y el problema es que comer tenemos que comer todos puesto que necesitamos comida el problema es entrar en una relación enferma con la comida muy bien amigos y amigas que están en la sintonía de vida y salud a través de Unión Radio y Orión Estéreo el sistema de comunicación adventista en Guatemala y hoy estamos presentando un tema importante con nuestro invitado el versado el doctor Julián Melgoza con este libro con este título que no puede faltar en tu hogar soy cristiano y tengo una adicción y hemos ido tocando las comunes adicciones que se conocen y conocidas pero también otras que quizás pueden hoy en día parecerte una locura y parecerte algo nuevo queremos invitarte a que te quedes en la sintonía mientras tanto vamos a dejarte con una recomendación de IADPA Guatemala de estos títulos y más a continuación en el siguiente video y a través de la radio pues sigue escuchando de la programación de Unión Radio no te olvides de compartir esta transmisión en vivo a través de Facebook Unión Radio Guatemala IADPA Guatemala y Orión Estéreo y a través de YouTube Unión Radio Guatemala todo esto a tu alcance para que puedas compartirlo con tus seres queridos es muy sencillo hazlo a través de tomar el enlace enviarlo a través de WhatsApp o Telegram que son las vías que tenemos a nuestro alcance es fácil es fácil compartir información como esta y ya volveremos para seguir compartiendo más de vida y salud en Unión Radio hoy presentamos un nuevo libro que revolucionará tu estilo de vida buen provecho platos coloridos nutritivos y sanos con más de 200 recetas este libro será tu mejor amigo en la cocina y será un gran aliado en la batalla de mantener con salud a tu familia las recetas están agrupadas por colores para que puedas cada día recibir el beneficio de un plato sano y equilibrado visita tu librería IATPA o habla con tu representante de ventas para obtener un ejemplar de este libro y desde ya te deseo que tengas muy buen provecho estamos de vuelta esto es vida y salud a través de Unión Radio La Voz de la Esperanza ¿estás en la sintonía? gracias gracias por escuchar de Unión Radio Guatemala y Orión Estéreo en esta programación de libros libros y más libros queremos agradecer a nuestros amigos de IATPA Guatemala gracias a ellos hoy está con nosotros el pastor el doctor Julián Melgoza una persona con gran conocimiento sobre el tema que estamos desarrollando hoy y que es el título de su libro Soy Cristiano y Tengo una Adicción vale la pena mencionar que es importante hoy hablar de este tema la juventud lo está experimentando el doctor Melgoza mencionaba algunos casos el uso desmedido de dispositivos por mencionar uno de ellos los videojuegos hoy en día la comida puede ser una adicción vamos a continuar hablando de este tema doctor Melgoza hemos llegado a una etapa en la que profundizar sobre cómo la comida se convierte en una adicción también es importante nos hablaba antes de cómo también hoy la alimentación nos muestra algunas señales alarmantes de cómo se convierte en una adicción ahora parte de estas adicciones que usted mencionaba nos lleva a una adicción un poco más conocida como es la cafeína el consumo de la cafeína puede la cafeína crear adicción y podemos también saber en qué bebidas que hoy actualmente consumimos está presente que nos llevan al alto consumo de las mismas has mencionado un ejemplo tal vez de la adicción más común en el mundo hoy por lo menos en el mundo occidental la adicción a la cafeína en todas las ciudades del mundo están creciendo el número de puntos de venta donde se vende café y es que el café tiene una sustancia llamada cafeína que es adictiva el manual que usan los psiquiatras y que usamos los psicólogos más común en el mundo es el DSM-5 y ya de hace muchos años incluye la adicción a la cafeína como un problema de trastorno mental cuando yo era estudiante de psicología no se consideraba así mis primeros años de psicólogo no era así pero hoy en día sí está clasificado la cafeína además de ser adictiva produce una serie de síntomas como son la intranquilidad el nerviosismo la excitación el insomnio el rubor facial la diuresis y una serie de trastornos digestivos e incluso espasmos musculares hay signos de adicción es cierto que uno puede tomarse una taza de café cada día y no ser adicto pero es también cierto que uno no sabe si va a llegar a ser adicto de hecho todos los adictos a todas las sustancias empezaron usándola en moderación cuando uno tiene un consumo constante y continuado puede llegar a experimentar los mismos signos de cualquier otra adicción el síndrome de abstinencia cuando no lo tiene tiene que tenerlo busca el café en cualquier momento además consume más de lo que desearía y luego empieza a ver consecuencias en el trabajo en los estudios en las obligaciones que parece que la cafeína te ayuda a rendir más pero en cuanto ha pasado ese momento inicial lo que te hace es rendir menos y ese ciclo es lo que hace que la persona se profundice más en la en la adicción a la nicotina perdón a la cafeína el consumo continuo hace que a pesar de que uno experimente problemas no pueda dejarlo una cosa muy típica es que la persona para evitar el dolor de cabeza tome café entonces un día no toma café y le duele la cabeza por no haber tomado el café entonces necesita el café para poder evitar el dolor de cabeza pero el café también le produce el dolor de cabeza es decir es un es un ciclo de difícil salida y en eso consiste la la adicción a la a la cafeína es un ejemplo es un ejemplo de adicción que es tanto conductual como química química por por la por el contenido de cafeína y conductual porque es el hábito de ir a cualquier sitio lleve un café quieres un café o ver el starbucks enfrente y voy a tomar un café ese hábito que la sociedad ha creado también tiene parte de adicción conductual ya lo mencionaba usted la alimentación como también el consumo de ciertos productos como es el caso del café pueden convertirse en una adicción ¿se puede superar este tipo de adicciones en relación a la comida? claro que se pueden superar a veces es complicado pero siempre hay que pensar que hay posibilidades y se puede afrontar este tipo de adicciones requieren un cambio de conducta la comida que la persona que se relaciona con la comida de una manera insana puede cambiar su conducta en términos generales siempre vamos a necesitar algún apoyo externo vamos a necesitar apoyo de un amigo de un familiar de un psicoterapeuta a veces un profesional vamos a tener que pensar también en el apoyo sobrenatural los planes de desintoxicación que tienen más éxito son los que dejan un lugar para el todopoderoso que tiene todos los recursos en su mano para apoyarnos y ayudarnos pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para poder liberarnos de esas ataduras por eso hay una serie de consejos prácticos para prevenir cualquier problema alimentario tenemos que consumir menos azúcar menos harina blanca menos grasa menos cafeína menos sal menos especias ¿por qué? porque este tipo de elementos ingredientes en la comida son adictivos en pequeña pequeñísima cantidad no lo son pero en el momento en que uno se pasa en esa cantidad de azúcar en esa cantidad de grasa entonces entra en una dificultad mayor para decir que no entonces puede caer en el ciclo ¿cómo se puede romper eso? reduciendo este tipo de ingesta y estando cerca de alguna persona que nos apoye que nos ayude y que nos vayamos haciendo las costumbres de comer comidas sencillas beber agua en vez de bebidas azucaradas evitar el hambre voraz ese hambre que uno no come durante muchas horas y luego necesita comer mucho es mejor comer poco comer más frecuentemente el ejercicio físico hacer ejercicio físico vigilar el peso y luego utilizar medidas o estrategias mentales que nos ayuden a gobernar nuestro pensamiento hacer decisiones en lo que voy a comer o a beber en lo que no voy a comer o a beber y distraernos saber distraernos tener fantasías alimentarias pero que sean fantasías sobre comidas que nos gusten pero que sean sanas y este tipo de estrategias puede ayudar a superar la adicción a la comida y a las bebidas como el café bebidas como el café alimentos que tienen alta carga de elementos como el azúcar la sal entre otros doctor Melgoza hemos hablado de la adicción a la comida la adicción a la cafeína presente en ciertos alimentos ciertas bebidas también si se puede superar lo ha escuchado usted amigo y amiga esto tiene solución pero necesita también de nuestra iniciativa la adicción a los fármacos doctor Melgoza y se sabe muy bien que hay fármacos que han sido recetados con un propósito que tiene un diagnóstico y el acompañamiento profesional pero aquí se cruza la línea entre el uso medido al desmedido y también los efectos nocivos y las consecuencias que vive cada persona que decir entonces de la adicción a los fármacos las señales de alarma para una persona que hoy en día quizá está en este proceso la señal de alarma más obvia es la obsesión por consumir esos fármacos cuando una persona tiene la mente llena del propósito de tomarse tranquilizantes o narcóticos o estimulantes es una señal de que puede haber adicción y por otro lado la falta de control en tomarlos o en las dosis me he tomado un calmante me he tomado un analgésico un ibuprofeno voy a tomarme dos parece que quiero más voy a tomarme tres ese tipo de conducta señala que puede haber una adicción los tres tipos de fármacos que producen comúnmente más adicción y además es una adicción muy 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 común en la sociedad americana de todo el continente americano y especialmente de la zona del norte de américa son los tranquilizantes es decir cuando la gente toma pastillas para dormir o para calmarse antidepresivos etcétera los narcóticos que son analgésicos son para evitar el dolor la gente se inicia a veces porque el médico lo receta después de una de una intervención quirúrgica o porque ha tenido una lesión que le produce mucho dolor entonces como eso le quita el dolor se habitúa a utilizarlos y tienen un poder bastante fuerte adictivo estas sustancias y luego están los estimulantes las anfetaminas o el alcohol que no es una medicina pero que también tiene ese tipo de propiedad ¿verdad? lo tomo para sentirme mejor para sentirme más energético para sentirme más hablador para ir a una fiesta este tipo de usos es muy muy peligroso entonces tenemos que someternos a la disciplina de lo que nos diga el médico de lo que nos receta el médico no hacer acopio de medicinas no utilizar las medicinas que el médico receta a otra persona y bueno entonces vamos a sentirnos mucho mejor cuando aguantamos un poco este dolor de cabeza que tenemos y dejamos que pase sin la necesidad de estar tomando siempre un analgésico para esto siempre una medicina para lo otro es una manera de enfrentar las adicciones a los fármacos que es una adicción muy peligrosa doctor profundicemos sobre cómo vencer esa adicción identificando que tengo este problema generalmente no automedicarse seguir el consejo del médico tomar las dosis que se nos dicen son las maneras mejores de prevenir cuando una persona ya tiene esa adicción a veces son situaciones muy difíciles yo he conocido personalmente personas adictas a las benzodiazepinas que son unos unos calmantes muy fuertes ¿verdad? tienen un poder adictivo muy fuerte han estado adictas durante años y han tenido que estar ingresadas en centros de recuperación y aún así con grandes dificultades pero se puede enfrentar las lo primero que tiene que hacer la persona adicta es reconocer el problema generalmente muchos suelen negarlo no esto a mí no me ocurre esto no no es cierto hay que apoyarse en ayuda externa hay que tener apoyo de algún profesional si es necesario o de personas allegadas un amigo que esté cerca para poder estar cerca en los momentos en donde hay ese deseo esa ansiedad por consumir alguna medicina algún fármaco ¿verdad? la psicoterapia a veces es absolutamente necesaria y quiero mencionar que el apoyo espiritual es muy muy importante la memorización de algún texto bíblico la repetición de esos textos bíblicos en momentos difíciles por ejemplo hay un salmo 30 que a mí me gusta mucho dice versículo 5 del salmo 30 que dice por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría siempre que hay un momento de crisis hay un momento de contraste que mejora la situación o hay un texto en Efesios 6 que dice fortaleceo en el Señor y en su fuerza poderosa vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo cuando nos memorizamos estos textos y si no lo memorizamos lo escribimos en un papelito lo llevamos en el bolsillo lo sacamos y lo leemos con frecuencia esto puede ser una fuente muy muy fuerte y de mucho apoyo para poder salir de una dependencia de fármacos o de cualquier otra sustancia o de una salida de una adicción a cualquier problema de adicción adicciones a los fármacos lo han escuchado ustedes amigos y amigas aquí en Vida y Salud si hay riesgos de caer en esta adicción riesgos de caer en la adicción de la comida también vamos a hablar de otro tipo de adicción doctor Melgoza hay personas que crean una adicción al sexo no solamente al sexo sino también a la pornografía hay señales que también podemos identificar en estos casos es lastimoso como muchas personas distorsionan la visión ideal sobre la sexualidad si efectivamente cuando la sexualidad llega a ser una obsesión entonces estamos entrando en un terreno peligroso la dificultad que hay cualquier persona aún dentro de un ámbito legítimo como puede ser el matrimonio cuando una persona en cualquier situación dentro del matrimonio o fuera del matrimonio llega a tener una obsesión fuera de su control para llevar a cabo la sexualidad la dificultad para posponer la gratificación sexual el ser humano tiene la posibilidad de decir ahora sí o ahora no eso cuando una persona de esa lista no tiene la disciplina para decir ahora no luego el pensamiento la masturbación frecuente el vivir una vida doble el mirar a los demás con lujuria como objetos sexuales eso según la biblia es un pecado ¿verdad? y el remordimiento y la vergüenza y el odio hacia uno mismo por estar en esa situación son señales de adicción al sexo la pornografía está muy extendida he dicho ya que antiguamente había que irse muy lejos o conocer a ciertas personas para conseguir pornografía hoy es mucho más fácil sobre todo a través de internet la persona escucha lee observa habla con otros sobre este tema y en un momento se descarga imágenes o películas y entonces empieza a estar adicto a ese contenido pornográfico que no solamente es inmoral sino también es inético puesto que los contenidos pornográficos suelen promover la violencia la degradación del sexo la degradación de la mujer y otros valores que son contrarios a cualquier a cualquier valor de principios morales que van de acuerdo a los principios éticos de cualquier religión y de cualquier principio moral y ético general doctor melgoza tenemos el uso de la computadora el uso de los dispositivos móviles el internet son herramientas que actualmente utilizamos en el día a día no podemos decir que hoy la gran mayoría de personas en el mundo utilizan estos dispositivos pero ante la aparición de elementos en el entretenimiento en el avance tecnológico pareciera que estamos cruzando un nuevo límite para convertirse esto en una adicción una adicción es posible al uso de la computadora de los dispositivos móviles como smartphone tabletas el uso desmedido del internet cuando hoy en día lo tenemos al alcance de nuestras manos una adicción sobre esto una adicción sobre eso porque porque está disponible 24 horas del día prácticamente en cualquier lugar puesto que la conexión es amplia en nuestros días y podemos llegar a caer en lo que también se llama la ciberadicción yo he trabajado en educación durante muchos años y he visto lamentablemente muchos casos de jóvenes universitarios alumnos míos alumnos de otros colegas que han caído en esta adicción y han arruinado por completo sus estudios han tenido que abandonar los estudios algunos han tenido que ser internados en algún centro de rehabilitación puesto que eran adictos al uso de internet a través de juegos o a través de pornografía o cualquiera que fuese el contenido la adicción a internet puede ser vacía en el sentido que la necesidad de estar pegado al dispositivo como hay algunos adolescentes que tienen el smartphone en la mano y vuelven y están constantemente en actividad y yo le he preguntado a algunos jóvenes bueno y qué es lo que hacen estoy aquí en la red social y demás pero en algún momento en algún momento tendrán que estar callada porque en cada segundo yo te veo que cada segundo estás dándole pero no en cada segundo hay actividad pero es que si no hay actividad en cada segundo yo la creo la actividad envío un mensaje y miro a los demás a ver si están haciendo caso de lo que digo estoy constantemente chequeando estoy constantemente ese tipo de conducta puede ser indicador de una adicción un uso de muchas horas dejar de hacer lo que es importante dejar los estudios a un lado dejar el trabajo dejar de hacer bien el trabajo por causa de esa conexión y no solo son los jóvenes puesto que hay adicciones de personas mayores adicciones a las apuestas adicciones a las inversiones bursátiles adicciones a los programas televisivos deportivos o incluso adicción al trabajo donde quiera que estoy estoy trabajando porque como estoy conectado voy a estar constantemente sacando el trabajo ese tipo de conducta está diciendo que hay probablemente una una adicción tenemos que agregar a esto también la adicción al consumo de los contenidos presentes en la televisión actual tan variados para todo público a toda hora y en todo momento y de eso decir que sí grandes plataformas de streaming que presentan contenido como quieren cuando quieres y con quien quieres ¿qué hacer? hay una adicción ahí del consumo en el entretenimiento la información lo que podemos ver a través de una televisión o una pantalla doctor Melgoza por supuesto por supuesto que hay una adicción especialmente la señal de la adicción es que uno tiene una obsesión es decir no puede controlar la cantidad de tiempo voy a ver la tele durante una hora y nada más cuando no puede detenerse es cuando empieza a ver señales de adicción los jóvenes no ven la televisión porque tienen acceso a internet y entonces pueden ver todo lo demás todo lo que se ve por televisión lo pueden ver por internet pero el proceso es el mismo se estima que las personas que están adictas a este tipo de visionado pueden llegar a ver televisión durante 30 horas 40 horas a la semana no tienen no tienen voluntad para apagar el aparato tienen una obsesión por la vida de las personas públicas no por su vida propia sino que quieren hacer un seguimiento o por los deportes o por los documentales cualquiera que sea el objeto de adicción si es lo suficientemente fuerte es una es una adicción me han preguntado cómo vencer el remedio general es reducir las horas reducir el visionado de la televisión buscar apoyo en otras personas buscar la compañía de otras personas no podemos estar constantemente frente a una pantalla electrónica sino que tenemos que relacionarlo con personas de carne y hueso tenemos que buscar actividades físicas tenemos que hacer deporte tenemos que ir a lugares encontrarnos con gente visitar museos esas son las maneras de romper con ese hábito de la de la televisión que nos nos hace esclavos ¿verdad? y me viene a la mente un texto de la biblia que dice vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados ¿verdad? eso eso quiere decir en Gálatas lo escribe el apóstol Pablo a libertad fuisteis llamados pero luego añade y dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos del amor unos por otros y a mí me gusta ese mensaje porque está diciendo que es más importante relacionarse que ver la televisión y aunque el texto no habla de televisión pero dice que fuiste llamado a libertad si hay algo que te quita la libertad si la televisión o la computadora te quita te arranca la libertad tú has sido llamado a libertad y has sido llamado a libertad para que sirvas a otras personas y ahí está la clave de arrancar el hábito de la televisión y meterlo en el servicio a los demás y también arrancar el hábito del consumo excesivo del contenido que tenemos presente en teléfonos teléfonos inteligentes también en el uso de la computadora el uso del internet que sean herramientas que podamos utilizar y no que nos dominen doctor Melgoza usted habló algo ahora al final que llamó mucho mi atención y seguramente también a las personas que están escuchando hoy vida y salud ¿hay esperanza para los adictos? por supuesto que sí hay esperanza la presencia del señor en nuestras vidas y en la vida del adicto en concreto es fundamental y es básica los programas de los doce pasos que conoce todo el mundo tienen éxitos precisamente por la presencia de Dios todopoderoso en el proceso de la liberación de las dependencias y de las adicciones por tanto eso es muy importante pero no puedo dejar en la entrevista sin decir que Dios no hace milagros a petición nuestra a veces Dios decide hacer algún milagro y a veces Dios decide no hacer un milagro porque Dios ve que nosotros tenemos nuestra posibilidad de enfrentar los problemas por eso tenemos que aprender las maneras en las que podemos enfrentar las adicciones y esto incluye por supuesto fe y esperanza y apoyo en Dios pero también supone aceptar el problema decidir abandonar definitivamente esa práctica si es que la práctica adictiva confiar completamente en Dios y utilizar métodos de autoayuda es decir la psicología hoy tiene una serie y en el libro y en muchos libros de autoayuda hay suficiente información en cómo canalizar nuestros pensamientos cómo controlar nuestros pensamientos de forma que podamos gobernar nuestra conducta cómo organizar nuestras actividades organizar el día de forma tal que voy a estar frente a la pantalla un tiempo limitado pero voy a hacer otra actividad un tiempo limitado voy a hacer otra actividad esa organización de nuestra vida esa elección de los lugares en donde voy a frecuentar y las compañías con las que voy a estar todo eso tiene mucho valor y mucho valor psicoterapéutico y nos va a ayudar mucho por tanto hay un componente espiritual de mucho peso y hay un componente terapéutico también que depende de nuestras propias elecciones de nuestras propias opciones de ponerlas en práctica y de esa manera por la gracia de Dios vencer cualquier tipo de adicción amigos y amigas el tiempo se nos está acabando y quiero mencionar que todo esto que nuestro invitado ha compartido en la entrevista de hoy de vida y salud lo pueden encontrar en este libro y un cristiano puede vivir en una adicción se le puede presentar una adicción pues esto es una realidad doctor Julián Melgoza es una realidad que se presenta en el libro soy cristiano y tengo una adicción es algo que debemos de reconocer parte de ello se encuentran datos importantes en el libro como señales de alarma las consecuencias de esas adicciones que dice la biblia que dice también aquellos escritos de la autora Elena G. de White como parte de la enseñanza cómo superar cada adicción porque el libro no sólo presenta problemas ¿verdad doctor Melgoza? sino que presenta también soluciones para ir finalizando quiero preguntarle ¿qué estrategias pueden combinarse en cuanto a nuestros principios y los principios de la psicoterapia en la rehabilitación y lo que Dios hace para nosotros? Bueno generalmente mi preferencia como profesional está en el ámbito cognitivo conductual es decir ¿qué es lo que pasa por mi pensamiento antes durante y después de la conducta adictiva? Conocer esos pensamientos canalizarlos saber eliminarlos saber rechazarlos en un momento temprano para que no sea suficientemente dominantes en mi vida ese control sobre el pensamiento es una de las técnicas de mayor apoyo luego la relación social cuando nos encerramos en cualquier actividad sea de comida sea de bebida sea de internet pero estamos solos es una situación mucho más peligrosa que cuando estamos acompañados la presencia de los seres queridos la presencia de amigos la presencia de apoyo de relaciones sociales siempre es básica y fundamental y el desarrollo de hábitos hábitos positivos hábitos que incluyan los aspectos de la existencia físico mental social espiritual que nuestra vida no esté hecha solamente de un tipo de conducta sino que incluye el desarrollo integral de todos los aspectos de las personas todo lo que hagamos en esa línea nos va a beneficiar y repetir lo mismo te he dicho también confiar completamente en Dios en vez de decidir hacer todo lo que esté en nuestras manos solamente por mí mismo sino que hacer lo que a mí me corresponda y también dejar que el Señor haga lo que yo no puedo hacer gracias doctor Melgoza por estar con nosotros de verdad recomendamos esta literatura soy cristiano y tengo una adicción ya lo han escuchado ustedes esta es una breve sinopsis de la experiencia que cada persona tiene que vivir al leer este libro y bueno pastor Nova es momento de escuchar las recomendaciones de IATPA sobre este y otros temas estamos listos para que usted tome el tiempo y nos cuente ahora con el equipo de Unión Radio Guatemala más acerca de esto muchas gracias Pablo ha sido un gratísimo placer escuchar doctor Julián Melgoza autor de este libro también hay otro libro de su autoría que en algún momento hablaremos para adolescentes y padres ha sido una cátedra lo que hemos tenido en esta ocasión de parte del doctor Melgoza siempre acostumbramos hablar de algún libro que tenga relación con el libro que se ha presentado en el programa y yo quiero aprovechar para hablar de este libro Libre de drogas y adicciones y algunas personas dirán bueno pero cuando ven el título de libre de drogas a veces las personas como que le da un poco de miedo cuando habla acerca de drogas pero estamos hablando de drogas en todas las áreas de adicciones en todas las áreas y no solamente de las drogas químicas y de hecho una droga que afecta mucho a Guatemala según las estadísticas que estuve revisando es el alcohol aquí hay un serio problema de alcoholismo de hecho las estadísticas señalan que Guatemala ocupa el cuarto lugar del mundo en la cantidad de personas que mueren por alcohol la cita del año 2020 más reciente la que se ha publicado mundialmente es que 1799 personas murieron en el 2020 por alcohol y eso lo lleva a estar en el cuarto lugar del mundo en cantidad de muertes usted quizás no sea una persona que tenga ese problema pero puede tener a alguien que sí tenga ese problema y que usted pueda con este libro ayudarle a salir del problema del alcoholismo o cualquier otra adicción todo fue color muy bien ilustrado fabuloso los temas que hemos visto hoy también se tratan en este libro es tapadura es un libro extraordinario en la forma que hace el enfoque el capítulo dos por ejemplo de libre de drogas adicciones nos habla acerca del tabaco y trae el libro al final un CD donde tiene la narrativa en video del capítulo dos pero tiene el plan mundialmente conocido de cinco días para dejar de fumar si usted quiere ayudar a una persona a superar el el tabaquín entonces usted tiene aquí un plan fabuloso de cinco días para dejar de fumar que viene contenido no solo en el capítulo sino también en un CD en un DVD que viene esa información adicional así que le recomendamos también libre de drogas y adicciones con todos los temas que hemos visto hoy ambos libros soy cristiano y tengo una visión a un precio de 95 quetzales solamente 95 quetzales y libre de drogas y adicciones la versión de lujo tapadura de otra autoría entonces 220 quetzales ambos libros están disponibles en todas nuestras librerías tanto aquí como en cinco lugares más tenemos ya seis librerías en Guatemala comuníquese al 42 16 45 48 para más información o entre a la página www.iatpa.gt para tener información sobre nuestras publicaciones muchas gracias y bendiciones nosotros despedimos vida y salud y gracias nuevamente IATPA Guatemala esperamos el próximo programa de libros libros y más libros y si usted vio esta transición en vivo por favor a compartir a compartir datos tan importantes sobre la vida cotidiana con los diferentes invitados de IATPA Guatemala y IATPA Interamérica hoy con nosotros el doctor Julián Melgoza presentando el tema soy cristiano y tengo una adicción más allá de cada paso que damos nuestro deseo es alcanzar el bienestar con ese mismo propósito te presentamos vida y salud hoy en vida y salud presentamos libros libros y más libros no or no 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 Gracias por ver el video.